Hoy en Todo Deportes Las marchistas guatemaltecas Mayra Herrera y Mirna Ortiz participaron en los 20 kilómetros marcha en el Mundial de Rusia. Mirna Ortiz fue descalificada y Mayra Herrera fue la mejor latinoamericana. Ana Sofía Gómez, la gimnasta nacional, volvió a Guatemala con la medalla de oro en el Panamericano de Gimnasia que se disputó en Puerto Rico. Ganó en la modalidad de viga de equilibrio. Hoy inició de forma oficial el primer trabajo de microciclo de la selección nacional. El líder Xuxi Tepeques continúa trabajando con miras al juego del fin de semana, recibe a Municipal. Duay Pecerosi presentó su plan de trabajo para la presidencia de la Federación de Fútbol. Y Guatemala participará en el torneo mundial de patinaje en Bélgica. Aquí inicia Todo Deportes.